bienvenidas bienvenidos a todos en mi nombre en el del instituto cervantes de milán te agradecemos muchísimo la presencia alejandro alejandro zambra que está con nosotros brevísimamente lo presento porque ni hace falta presentarlo alejandro novelista y escritor chileno es autor de bonsai y la vida privada de los árboles formas de volver a casa que es el libro que nos convoca hoy poeta chileno también del libro un libro de cuentos que yo siempre recomiendo yo soy muy cuentera y cuentista que es mis documentos dos libros que son colección de ensayos unos ensayos estupendos no leer y tema libre y le agradecemos especialmente alejandro su presencia hoy aquí porque está por salir un nuevo un nuevo libro literatura infantil alejandro autor multipremiado tiene los premios el english pen award el o henry el premio príncipe claus bueno bienvenidísimo alejandro y muchas gracias muchas gracias por la invitación valeria y por esa presentación tan tan generosa y exagerada no esto currículum no más así es bueno hoy como les decía nos convoca la tercera novela de alejandro formas de volver a casa ya saben que este encuentro les pertenece a ustedes así que el método para hablar con el ejemplo es el chat para no abrir micrófonos yo les voy a leer las preguntas que ustedes le hagan alejandro yo voy a hacer la primera para romper el hielo como se suele decir alejandro vos nos querrías contar un poco cómo es o de dónde surge esta novela cómo fue la inspiración de esta novela que sólo voy a presentar así en una línea porque sé que el grueso de ustedes ya la han leído que que podríamos decir que es arranca con la mirada de un niño de nueve años en el marco de un terremoto en chile en 1985 sobre ese periodo histórico no luego obviamente se desarrolla la novela pero bueno quería saber cuál es el germen cómo es el la gente el génesis de esa novela agentes y bueno yo creo que los libros tienen múltiples orígenes y cuando uno habla de ellos los inventa un poco no esos orígenes y y los va en cierto modo cerrando demasiado en principio hay un montón de vacilaciones y quizá refiguraciones inconscientes no hay un pasaje en la vida privada de los árboles que es la novela anterior a formas de volver a casa que de algún modo anticipa formas de volver a casa pero decirlo así es casi listillo porque en realidad ese pasaje de la vida privada de los árboles lo escribí sin sin un plan simplemente hay un momento en que el protagonista piensa en el año 1985 1984 y recuerda las olimpiadas de los ángeles y piensa en un libro sobre el año eh por ese año y piensa sobre lo que recordaba en un libro que sólo hablara de lo que recordaba eh eh en la infancia de lo que sabía en ese momento de lo que no sabía ¿no? ese año lo que sabía eh a los ocho o nueve años y lo que no sabía eh se le ocurre que ese sería un libro eh que quisiera leer o escribir ¿no? que simplemente fuera un inventario de las cosas que sabía y las cosas que no sabía ¿no? eh se entiende que sobre sobre la vida, sobre su país, sobre su familia, sobre sobre todo ¿no? y y piensa que ese sería el único libro que valdría la pena ¿no? y claro ese libro de algún modo eh terminó siendo formas de volver a casa pero claro antes que eso también hay una intuición que que es más eh general acerca de de lo que significaba para personas como nosotros que habíamos nacido en esos años, en los primeros años de la dictadura eh hablar de la infancia ¿no? que era una una intuición no literaria sino más bien una intuición que 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 nos que nos acercaba a la literatura o sea no es que quisiéramos escribir sobre eso sino que en rigor al final escribimos o nos dedicamos a escribir eh justo porque había una 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 vacilación o una tensión que tenía que ver con con esos problemas ¿no? o sea escribir fue una manera de de resolver esas tensiones eh y 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 era esta imposibilidad de 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 diferenciar la infancia de la dictadura ¿no? 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 por un lado ¿no? o sea que que al hablar de la infancia eh y de la dictadura estábamos hablando más o menos de lo mismo eh lo que lo que lo que por suerte por cierto suena bien dramático o sea eh como como titular ¿no? eh eh y el 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 y a la vez eh este este dramatismo lidiaba con la situación de que de que la verdadera historia había le había sucedido a nuestros a nuestros padres a nuestras madres a la generación previa y que nosotros no habíamos sido víctimas y y por otra parte eh claro que habíamos crecido íntegramente en dictadura o sea también en rigor eh el hecho de no sentirnos víctimas era un triunfo de la dictadura o sea que que justamente sus víctimas no 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 se sintieran no se sintieran víctimas ¿no? eh una una paradoja eh muy cruel porque habíamos crecido bajo 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 esa represión absoluta entonces eh ¿cómo no íbamos a ser víctimas? pero claro nosotros tomábamos eh eh en principio esa esa la sensación de haber estado a salvo ¿no? luego se se vinculaba con la infancia como un espacio siempre eh eh en el en el en la en el eh un espacio siempre en penumbra ¿no? o o o o si se quiere eh eh semia olvidado ¿no? eh y luego la infancia como ficción ¿no? no como mentira ¿no? sino como ficción como 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 algo que se recuerda eh y a la vez se inventa al recordar y luego bueno los recuerdos sí se inventan eh está esa lección esta hermosa lección psicoanalítica de que inventamos los recuerdos eh incluso si no somos conscientes de que los inventamos o que los redondeamos eh incluso si no queremos recordarlos ¿no? todo eso tenía que ver claro es algo estoy hablando de cosas que son medio conceptuales o teóricas pero todo eso se concretaba mucho eh 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 a la hora de 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 imaginar un relato sobre ese tiempo ¿no? eh entonces parecía difícil parecía mejor no hablar sobre ese tiempo ¿no? eh yo creo que era la sensación que teníamos todos eh hablo medio en plural por eso eh porque creo que era una sensación colectiva no no la historia en sí misma porque la historia cambiaba de persona en persona eh pero sí estaba esta sensación de que de que había de que de que no éramos sujetos legítimos ¿no? eh que que la historia no nos había sucedido a nosotros eh y eso eso a veces era cómodo también porque es cómodo suponer que que no eres el protagonista que estabas ahí en un rincón que la historia no pasaba por ti entonces esos problemas a mí me parecieron en quizá en un momento muy difíciles de narrar y luego justamente por eso mismo me interesa narrar ¿no? porque la literatura permite hablar desde la contradicción eh y y y y y permite combatir el 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 silencio eh sin 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 estridencia también sin falsa estridencia quiero decir ¿no? o sea por ahí va el el tono eh bueno no no sé si te contesté la pregunta ahora hay momentos concretos ¿no? o sea el 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 terremoto por ejemplo eh eh del año 85 eh sí sí de pronto fue algo que específicamente quise narrar y eso estaba vinculado a otro tipo de experiencias eh porque yo siento que este fue un comienzo para muchos de nosotros de nuestras vidas ¿no? eh porque todos sabíamos de la existencia del terremoto y todos habíamos vivido temblores porque Chile eh es un país muy muy sísmico ¿no? eh eh quiero decir es muy raro pasar una temporada en Chile sin que tiemble y los chilenos estamos muy acostumbrados a los temblores tanto que 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 a veces ni siquiera los mencionamos si no son demasiado fuertes o sea solo hablamos de los de los temblores cuando cuando pasan ciertos límites ¿no? y el que y el que y el que y el que habla demasiado los temblores es considerado exagerado se nota ahora en esos videos que hay en las cámaras de de seguridad o en las radios ¿no? como eh que que ves a una persona hay un temblor y dice ah está temblando y sigue hablando ¿no? y después si sigue temblando de pronto dice está temblando ¿no? eh tres segundos después dice es fuerte ¿no? después dice tres segundos después es un terremoto y sigue ahí muy tranquilo porque claro hay un umbral muy 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 alto entonces nosotros teníamos toda esa experiencia pero a la vez habíamos crecido escuchando sobre terremotos y en particular en mi caso yo había crecido escuchando mi abuela hablar de del terremoto de Chillán del año 39 en el que ella había perdido a toda su familia había perdido a su mamá su papá su hermano había sido ella rescatada de los escombros y mi abuela era la protagonista de mi vida era la persona más divertida que yo conocía tal vez la única persona realmente divertida que yo conocía y yo era un personaje muy literario aunque no que no leía nunca la vi nunca la vi con un libro en las manos ella ella sí escribía 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 poesía y cantaba y contaba esta historia loquísima y rarísima sobre la gente que había conocido en la adolescencia pura gente muerta entonces eran historias muy graciosas pero todas terminaban como las tragedias de Shakespeare muy mal porque toda la gente moría y de pronto ella se alargaba a llorar porque se acordaban porque se acordaban que esta gente estaba muerta y nosotros con mi hermana empezábamos de consolarla todo esto era en teoría para hacernos dormir por eso no nos podíamos quedar dormidos después de escucharla el terremoto era un espacio que estaba en lo imaginario aunque tuviera ciertos indicios de realidad y yo recuerdo el año 35 ese terremoto que además estaba mi abuela en casa no es como en la novela pero es parecido pero esa sensación así como esto es un terremoto y siento que luego hablando con muchos amigos y amigos esto fue como un comienzo para muchos de nosotros como un comienzo de la vida y también como una manifestación de las fueras o sea esa escena al comienzo en que los adultos hablan y solucionan una situación de emergencia para mí fue muy marcadora porque los adultos más bien en esas villas donde vivíamos no hablaban no hablaban entre sí éramos los niños los que interactuaban los adultos tenían relaciones muy estratégicas entre sí no les convenía no querían que se supiera mucho lo que pensaban políticamente ni enterarse de lo que hacía el otro había una sensación de tristeza y sin embargo como niño y acá vuelvo al comienzo perdón te hablas demasiado no 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 estamos es para eso yo por eso escribo porque ahí me edito un poco no me entiendo como alargarme hablando pero en el en el en el en el en el se me fue la idea pero en 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 realidad a lo que quería llegar a que el el no 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 hay problema mira aquí hay dos dos preguntas que creo que están vinculadas no así que te las voy a leer juntas la primera es de Jean-Claude que dice su novela me ha gustado mucho pero es muy exigente con el lector le pide una participación importante no cree que sea demasiado y creo que esta pregunta se vincula con la de Aiko Vidán que dice Alejandro gracias por este encuentro formas de volver a casa está dividida en cuatro partes y formalmente parecen bien diferenciadas capítulo 2 y 4 tienen una forma muy cercana a la nota o al diario y el 1 y 3 están más cerca de lo que habitualmente relacionamos con un capítulo puedes hablarnos sobre esto cómo fue el proceso de escritura uniste materiales bueno te agradece también la participación y con ganas de leer dice literatura infantil esto todos así que un poco sobre eso sobre lo estructural que es bien cultura no sé cómo fue saliendo o sea en realidad lo sé en retrospectiva mintiendo un poco ¿no? o sea porque si fue esta fue una novela que que pasó por varios estados creo que hubo un momento en que fue en tercera persona y mi único criterio fue sentirme cómodo pero si había o sea digo suena muy superficial pero en rigor muchas veces seguramente a ti también Valeria te preguntan bueno primera tercera persona ¿cómo decidas eso? y la verdad es que yo la única solución que encuentro es hacerlo de las dos maneras ¿no? a veces tengo muy claro porque un texto tiene que ser en primera o en tercera persona pero la verdad es que la mayoría de las veces lo que hago es escribirlo de las dos maneras y ver en qué momento le siento mejor la voz ¿no? me siento más le creo más a esa voz como poniéndome desde fuera aunque por supuesto en una posición imposible para mí mismo digamos ¿no? pero entonces había yo sentía que había dos 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 primeras personas siempre sentí como porque en rigor no es la voz de un niño nunca habla un niño en la novela ¿no? sino un adulto que no se sabe que va pero que estaba concentrado en la infancia y apareció también un tono de relator ¿no? que yo creo que es la primera vez que yo creo que es la primera vez que lo encontré igual esta novela yo creo que bueno se publicó en el 2011 pero sí creo que la empecé a escribir como en el 2007 y en sus primeras versiones creo que el hallazgo para mí pues como una cierta un relator un narrador no es que las otras novelas no lo tengan pero creo que hay como una una aproximación al placer del relato que luego tal vez fui profundizando y el poeta chileno que es mi libro más reciente es más que un narrador es un conversador es alguien que está como conversando como que te quiere incluso yo pensaba que es como una de estas personas que te llenan la copa de vino cuando ni siquiera está a la mitad para que no te vayas nunca todo el tiempo ahí no quiere que te vayas pero a la altura de la forma de volver a casa más bien alguien está como reconciliándose con el hecho de narrar con el placer de narrar porque yo creo que ese era el tema ¿no? porque creo que había mucha represión o sea que reprimíamos por ejemplo reprimíamos el humor entonces y lo reprimíamos por motivos bastante pensado pensado diría yo porque el humor cuando hablamos de por ejemplo la representación del horror de la dictadura incluso de la represión misma es problemático es problemático confesar que nos reíamos que sucedían cosas graciosas en la vida cotidiana ¿no? o sea y y luego el mero hecho de hablar sobre esos años es desde ese lugar pues desde ese lugar distinto desde esa experiencia que no era la la habitual ¿no? no es necesariamente bien visto no no es o sea es un problema interesante literariamente pero también lacerante para mucha gente ¿no? o sea ah ya claro ahora me conté lo que iba a decir delante yo no sé si exige mucho al lector en realidad no sé cómo contestar eso en realidad es una composición y ahí yo supongo que uno se puede ir por muchos lados y creo que es una historia que 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 tiene una complejidad o que o que quiere aspirar o que aspira y en ese sentido ese comentario me gusta a representar la complejidad de de esa disputa de la memoria o sea si se fijan el relato del narrador es resistido desde el interior de la novela por dos mujeres en dos planos distintos Claudia se opone a lo que a lo que dice el narrador también M se opone a lo que dice el narrador para mí eso es muy importante que hay una resistencia y hay una discusión de quién tiene derecho a contar la historia y a la vez bueno también hay alguien que 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 no que no que no acepta o que acepta que no puede aceptar y que no se paraliza quiero decir que finalmente una de las cosas que el narrador sabe de su libro es que su libro es suyo para bien y para mal o sea que su libro no puede sino ser suyo y que hay en eso una felicidad y una condena pero luego este libro yo creo que lo llevaba mucha gente dentro no este libro en particular sino la idea de este libro o esta tensión este deseo de narrar algo y a la vez la sensación de que era ridículo narrar más allá de 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 lo literal es algo que le pasa a todo el mundo la sensación de que tienes algo que contar y a la vez que quieres contarlo y la sensación de que es innecesario o la convicción de que es innecesario porque igual quieres hablar un poco era lo que pasaba a los personajes en Gonzaga cuando sabían que no tenía sentido buscar algo pero no podían evitar sabían que no iban a encontrar nada pero no podían evitar buscarlo entonces por ahí va el 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 asunto y claro también como como minar desde dentro la autoridad del narrador porque el narrador el autor siempre es la autoridad y y y siempre está en una posición de autoridad y y en disposición casi involuntaria de ser autoritario entonces como hablar de eso en un en un libro que también enfrenta como uno de esos temas principales del autoritarismo entonces claro todo eso yo yo aspiro a a narrarlo o rozarlo o aludirlo de una manera muy sencilla quiero decir a nivel de prosa creo que hay ahí un toque que que quizá me condujo a mí a escribir narrativa ese ese deseo de ser estilísticamente llegar a la simpleza a la simplicidad digamos más mayor aspirar a eso y a la vez no renunciar a a la complejidad digamos siempre ese ha sido un poco mi mi interés como que llegar a un territorio medio no literario como con como desde la literatura me interesa mucho ese terreno en que no hay en que en que en que no sé medio contradictorio pero como donde como donde sacaba la literatura y y y entrar en contacto con con personas que no leen tanto ¿no? o sea como como salir del territorio más familiar de lo de lo literario y de pronto ver qué pasa con personas que leen dos libros al año un libro al año que quisiera leer cien digamos pero que que no que no se puede leer tanto si la gente no tiene tanto tiempo y o o no sé o con la gente que está empezando a leer eso me interesa mucho porque es mi mundo o sea si yo vengo de ahí entonces claro siempre he buscado no digo que las haya encontrado pero pero siempre he buscado formas de de llegar a a ese espacio y aludir a a estos asuntos muy complejos y con con un grado muy alto ojalá de de apelación no sé cómo decirlo y bueno por eso escribo los libros después me cuesta mucho tratar de explicarlo porque ni yo mismo lo 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 puedo verbalizar muy bien no pero yo yo sí creo que está claro y sí creo que está en tu libro y antes de seguir leyendo preguntas para no irnos del tema comentarte que yo por ejemplo esta novela tuya la he trabajado en talleres de poesía porque a mí me parece que hay algo de la estructura que es muy propio del poema no que es lo fragmentario el el silencio el agujero buscado podríamos decirlo y luego ese pensamiento que para mí es el poema que que trata de unir cosas muy disímiles no entonces por ejemplo no sé tu novela vincula el terremoto que bueno metafóricamente también puede ser la dictadura como de otra otra forma de de movimiento sísmico con la visión de un niño con la escritura o sea pero finalmente se encuentra una forma fragmentaria que consigue vincular todo eso no y además sobre el final esos endecasílabos que escribe en su diario que son como una especie de poema resumen de la novela entonces a mí me parece un poco que toda esta búsqueda que vos tenés si bien se plasma en una forma narrativa tiene mucho que ver con un pensamiento poético no sé si estás de acuerdo bueno ojalá sea así pero claro es que en el origen yo trabajo con con esas sensaciones incluso cuando cuando son para decirlo con brutalmente digamos por ejemplo la última novela que publiqué es lo más parecido a una novela que he escrito y escribiré quizás es muy lo que convencionalmente se entiende por una novela y tiene cuatrocientas páginas y sin embargo si yo me remito a sus orígenes es como que estuviera hablando de un poema lo que yo siento es que empiezo como a a traducir esa sensación y de pronto llego al territorio en que en que eso podría ser un poema y paso largo y lo traduzco demasiado y luego sí me enamoré del relato o sea recientemente creo que a la altura de las formas de volver a casa y sobre todo en mis documentos que es un libro muy duro pero claro donde hay una representación yo creo muy muy abigarrada de lo masculino que incluye la ternura lo gozoso y lo terrible y lo y lo ominoso pero claro parece un 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 el relato ¿no? o sea la contingencia del del relato de eso me 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 he ido empapando ¿no? o sea que es algo que en realidad siempre me gustó como persona ¿no? o sea siempre disfruten mucho la oralidad el el contacto pero en la medida en que pasan los años lo disfruto cada vez más o sea me vuelvo más más narrativo digamos y creo que también en estos últimos años en particular después de la pandemia qué sé yo y y con la crianza aún más ¿no? o sea el placer de 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 escucharse de 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 compartir un mismo espacio de de equivocarse ¿no? de compartir ideas discutirla de de sentir que realmente eh puedes discutir eh se ha vuelto eh eh aún más precioso ¿no? esa sensación de de comunidad real ¿no? de de que estás cerca de de que de que eh los otros te pueden equivocar tú también y y y y la risa ¿no? a la risa o sea que te puedes reír y entonces claro pero aún así siempre las cosas que me interesan y de las que sale un texto suelen ser medio imprecisables y y y y requieren esa disposición religiosa que que una palabra quizá impropia porque la digo en un sentido muy profano pero claro todavía sigo leyendo eh a los mismos a Emily Dick a César Vallejo a Gonzalo Millán eh esos son los libros que están ahí siempre en el en el velador ¿no? y y así como otros tienen la Biblia eh y y y y todas las noches se leen algún fragmento yo yo leo esto y y y y y claro también eh por ahí va la cosa creo yo eh y y luego en forma de volver a casa es un libro muy especial porque para mí quiero decir porque porque estaba vinculado con mucho deseo también de 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 comunidad o sea es un libro para mí porque se se construye eh eh hacia una comunidad pero también consciente de que de que esa comunidad puede rechazarlo ¿no? o sea quiero decir eh quizás hoy día que han pasado ¿cuántos? 12 años eh y luego aparecieron otros libros eh que 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 muy distintos pero que podrían eh ser como primos ¿no? primos hermanos que se yo eh claro se puede entender de otra manera pero creo que en ese momento eh prevalecía eh la sensación de que no había que escribir sobre esos temas ¿no? incluso desde nuestra propia sensibilidad ¿no? eh yo recuerdo en algún momento muy chico que fue un profesor que cuyo nombre de verdad no recuerdo aunque a veces pienso que lo recuerdo pero no estoy seguro de recordarlo y éramos muy chicos eh 19 años y nos dijo ustedes van a escribir de la dictadura si ustedes son los niños de la dictadura ustedes van a escribir de la dictadura de lo único que pueden escribir eh y me pareció súper agresivo eso porque a los a los 19 años yo estaba enamorado de la poesía de la posibilidad de escribir de expresarse no quería que alguien me viniera a decir de que estaba yo condenado a escribir ¿no? o sea a uno le gusta la poesía y quiere escribir no porque quiera cumplir con una obligación política en un sentido estrecho eh o con un mandato de ninguna especie sino porque quiere libertad y para mí por ejemplo y eso es muy importante en relación a las generaciones literarias la generación anterior experimentó la censura yo no para mí la literatura fue pura libertad si yo me acerqué a la literatura y muchos de nosotros nos acercamos a la literatura eh porque era libertad porque nadie la tomaba en cuenta entonces a nadie le importaba lo que uno estuviera escribiendo en papel y los cuatro o cinco pelagatas que estábamos ahí compartiendo unos poemas en un rincón del patio claro nos hacían bullying si es que pero a nadie le importaba entonces era un territorio libre los recitales de poesía eran gratis era un mundo como fuera del mundo eh fuera del 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 sistema productivo entonces claro era marginal pero eso tenía su gracia porque era libre era pura libertad entonces que viniera un señor y nos dijera miren ustedes están obligados a escribir sobre eso me parecía profundamente agresivo muy mala onda y y luego claro entonces no era tan fácil de pronto si sabes que sí voy a escribir sobre esto por supuesto de mi propia pero no estaba contradiciendo lo que dijo ese señor porque efectivamente al final escribí sobre eso y quizá lo que decía el señor tampoco era tan mala onda yo simplemente recuerdo el el siquiera fue en un mal tono eh hasta casi hasta casi puede ser que haya sido sabio pero pero si se sentía como una opresión más porque también pasaba eso y es un poquito el tema de bonsai hablando muchísimo perdón no nada tranquilo tranquilo pregunten ustedes mira tengo que tener varias preguntas eh hay referencia a la escena de la novela donde el narrador está mirando una mujer que lee y entonces no no consigue verle la cara porque no baja el libro ¿no? y entonces el narrador dice algo así como que el lector se esconde y el escritor se descubre entonces ella te pide que comentes eso y te dice también me parece que tu novela por su complejidad pide un lector muy activo eh si quien si quien lee quiere entender algo y te pregunta ¿y tú qué lector eres? eh bueno esa imagen es muy visual no no sé recuerdo cuando la escribí y en el fondo simplemente la escribí descubrí esa imagen de repente ¿no? nunca había pensado que quien lee eh tiene como un antifaz puesto ¿no? hasta que de pronto lo vi en un parque ¿no? claro siempre me ha gustado muchísimo mirar gente leyendo eh más que en parque en biblioteca ¿no? el ambiente de biblioteca con ese silencio medio soterrado eh eh el coqueteo también ¿no? o sea como un ambiente como de de coqueteos disimulados de de bellezas diagonales ¿no? eh pero me acuerdo una vez en un parque en particular que que vi esa imagen ¿no? como y esta cosa me incómoda de querer ver la cara del que lee ¿no? no poder porque es un gesto muy muy grosero ¿no? pararse y mirar ¿no? entonces de pronto pensé eso y también pensé que el que el que escribe está desprotegido en cierto modo y ese es un tema de la novela en general eh hay una hay una desprotección del que escribe pero que también es paradójicamente una protección porque esas palabras igual te te abrigan y te y te acogen ¿no? o sea eh entonces están esos dos movimientos y y los que leemos también eh buscamos esa protección ¿no? eh yo no sé si si también podría ser al revés ¿no? esa imagen pero su origen es visual o sea también podría ser el el que escribe también se esconde y y el que lee también se muestra ¿no? el libro también es un espejo claro en el que uno se mira pero en en la novela claro la imagen que prevaleció que tiene que ver sobre todo con lo que está sucediendo en la novela eh es esa que que descubrí cómo se descubren de pronto cosas que siempre estuvieron ahí y en realidad que me posiciona el libro de esta forma si está cubriendo su rostro ahora qué significa eso que no quiere ser visto eh o que quiere verse en lo que lee ¿no? las dos cosas por supuesto eh y como lector yo siento que que más bien tiendo a apropiarme de lo que leo o sea no me importa mucho si lo que leo sucedió o no eh en general como el el horizonte de lo referencial eh a mí me parece como que ese efecto autoficcional o autobiográfico eh en la literatura funciona de una forma muy muy atractiva eh y muy específica pero no siempre se se no siempre se entiende así ¿no? porque igual hay como todavía mucho oculto la personalidad pero yo como como lector por ejemplo eh o sea para poner un ejemplo claro si acá en esta reunión nos ponemos todos a hablar de nuestros primeros recuerdos eh Carolina Jessica Enio cuyos rostros no veo eh de pronto este es mi primer este es mi primer recuerdo y bueno será un recuerdo de los cuatro años de los cinco años eh y cada uno simplemente nombra su primer recuerdo eh esos recuerdos van a tener una cierta semejanza formal y van a ser completamente distintos los unos de los otros pero se van a aparecer un poco y y ese parecido eh en sí mismo comunica algo sobre la experiencia humana luego lo podemos intelectualizar y hablar por ejemplo de esta cosa misteriosa eh y y realmente abrumadora de la amnesia infantil ¿no? eh porque claro los niños sí tienen recuerdos lo que sucede es que llega un momento en que olvidan eso y como que todo empieza de nuevo la memoria episodica ¿no? entonces por eso recordamos de pronto y olvidamos un montón eh olvidamos cosas que si las recordáramos de pronto nos impedirían crecer ¿no? sería imposible revelarse si cada vez que nos reveláramos nuestros padres nos recordaran o o qué sé yo nos mostraran como ahora es posible nos mostraran la cantidad de horas que nos cuidaron ¿no? mira mírate este video de de doscientas horas donde donde estoy haciéndote dormir ¿no? y luego revela que por supuesto sería imposible ¿no? o al revés ¿no? o sea si no nos cuidaron bien sería terrible enterarnos de eso con con evidencia ¿no? eh porque al menos conservamos la ilusión de que si nos cuidaron ¿no? a lo que quiero llegar es que si ustedes cuentan algo que es completamente personal privado eh lo que se despierta es algo que no algo que alimenta un 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 recuerdo propio no 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 necesariamente un deseo por 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 conocer la biografía del que contó este recuerdo o por verificar este recuerdo que por lo demás es un verificable eh sino un 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 una memoria colectiva ¿no? o sea nuestros recuerdos se parecen son completamente distintos pero se parecen y eso es mucho más interesante eh que y mucho más importante que que lo que le haya pasado a cada uno ¿no? ¿por qué por ejemplo alguien que nunca publicó un libro y que nadie conoce escribe una novela en primera persona y esa novela nos nos interesa eh uno podría ya ponerle color y decir mira porque representa una clase social que no ha sido representada la literatura bueno quizá es una forma de aludir a otra cosa que es muchísimo más difícil de describir que tiene que ver con la especificidad de los humanos cómo ese ser humano eh se vinculó con el mundo ¿no? y que sabe contarlo ¿no? que sabe iluminar algo que que ya no depende de su de su condición referencial ¿no? Estupendo te paso más preguntas eh aquí eh Sergio dice contar espiar y expiar ¿no? también y doblar dice en la novela se cuentan automóviles dice y ahora cuentas carritos con bebé o perros paseando ya estás en casa tienes la memoria tranquila conciliada y además dice tu casa tiene las paradas las paradas las paredes con palabras y estructuras muy complejas ¿cómo? ¿cómo? dice tu casa tiene paredes de palabras con estructuras muy complejas la memoria si tienes la memoria conciliada digamos después de haber escrito esta novela pregunta Sergio bueno no no sé si conciliada yo creo que lo que hace el libro es remover pero la remoción es necesaria y no deja de suceder y finalmente creo que se transforma como en un ritmo y deja de ser tortuoso más bien es como una música que se puede hasta bailar y en ese sentido sí la respuesta corta sería así o sea yo siento que la literatura siempre parte como una interrogación muy muy a ver siempre está intentando responder una pregunta que no fórmula del todo que puede ser por los vínculos por la memoria y y y también en otro sentido es es simplemente porque al decirlo así es como como apuntando a una cierta utilidad incluso terapéutica pero 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 en otro sentido creo que lo que le hace a la vida es 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 dignificar el tiempo simplemente o sea voy a decir una estupidez pero creo que es lo que hoy día llaman tiempo de calidad o sea yo yo siento que más allá de lo que uno haga en escribir y y de los temas que te importen hoy día en particular es simplemente el hecho de de combatir el cronómetro cumple una función valiosísima entonces entonces es es súper difícil por supuesto pero claro la lectura y la y la escritura nos permiten acceder a otra a otras temporalidades en el en el sentido cotidiano y también de pronto le estás obedeciendo por ejemplo estás aceptando un consejo de de que veo o estás tomando una decisión muy 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 concreta a partir de algo que que está vinculado con con un poema de de Emily Dickinson digo que yo sé que suena medio naif pero eso sucede o sea yo siempre he hablado de un amigo un tiempo en que los dos teníamos una jornada laboral de atroces como todo el mundo ha tenido doce horas diarias en cosas que no nos gustaban y él me decía no en ese tiempo yo solo me podía tomar un café en la mañana leyendo un soneto de Shakespeare no es que fuera un estudioso de Shakespeare simplemente tenía ahí un libro de y se leía un soneto de Shakespeare en la mañana y claro ese soneto lo acompañaba todo el día y lo ayudaba a combatir la dictadura del tiempo cronológico entonces muchas veces más allá de lo que uno resuelva así en términos como personales yo siento que es más bien ese no sé yo siento que es más difícil que nunca tener espacio más más liberado del del tiempo y más corrosiva y lacerante del tiempo mira aquí tienes la otra pregunta de Victoria Alejandro dice veo que la escritura para usted es algo necesario lo expresa con ese epígrafe no de escribo para no gritar el personaje secundario el niño no quiere serlo para siempre tiene la necesidad de contar lo que sabe aunque no lo haya vivido en primera línea sí sí y o sea así bueno saliendo un poco de la pregunta o de la respuesta yo siento que la y sin ponerle color digamos claro yo tuve esa suerte de que la escritura estuvo ahí no no correspondía tanto no era no era algo que yo tuviera que hacer ni que me fuera transmitido verticalmente sino que apareció como un juego y nunca dejó de ser un juego entonces no es como que yo hubiera hecho todo la vida para ser escritor no era una meta digamos hubo otras metas otras cosas que quise hacer que no resultaron pero escribir nunca dejó de ser un juego y un hábito un hábito de juego una cosa que me acostumbré a hacer y en algún momento a través de ella pude canalizar cosas o sea empecé a cumplir una función permanente entonces sí sí creo que 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 prevaleció ya vamos terminando yo te quiero hacer una pregunta Alejandro en particular de este libro pero es algo que vos haces mucho y es nutrir esos universos que construís en cada libro con un montón de referencias artísticas que desde la música la pintura otros libros a mí en particular de este libro me parecen súper bien puestos esa reproducción que están en casa de los padres de las meninas de Velázquez que a mí casi parece un guiño así como Velázquez se puso en ese cuadro yo Alejandro Sambra me meto en la estructura de esta novela y la segunda referencia es a Berta Bovary a la hija desafortunada de ese matrimonio que podría haber sido una señorita burguesa y acaba en el final de la novela acaba casi como un principio porque la vemos ahí a la pobre Berta Bovary huérfana y condenada a un trabajo fabril entonces bueno quería saber un poco cómo funciona para vos todo este universo de metaliterario y de referencias sí a veces son son referencias y otras veces la referencia estaba ahí o sea me pasaba también con con estos pasajes imaginarios en que vivían los personajes o con los seudónimos de Pablo Neruda y de 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 la 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 nombres reales de calle entonces en principio es gracioso eso porque más allá de la voluntad de representación de pronto la realidad resulta más metafórica me acuerdo del momento en que decía bueno voy a usar los nombres reales de las calles o no lo que me interesaba era esta dictadura que que cubre la realidad con los nombres más alejados de la historia posible entonces quien le pone los nombres a las calles y decide que haya una villa que tiene nombres de congregaciones religiosas o de obras de música clásica suena muy cómico y muy ridículo pero luego una villa que tiene un pasaje que se llama Aladino quien recibe eso suena muy cómico pero a la vez es medio trágico porque efectivamente claro era el tiempo en que había que ponerle nombres a las calles y que eso no significara nada no significara nada conflictivo porque también hay algunas especificidades de la dictadura chilena ahí que era una dictadura que desde muy temprano quería no parecer una dictadura entonces se nutría de todos esos elementos ficcionales de la televisión de no sé generar noticias de desviar la atención de construir también noticias falsas o sea muy precursora de la fake news la dictadura chilena usaban audio de película y tiraban un video para generar la sensación de persecuciones extremistas que no habían sucedido que se yo ese tipo de montaje y como parte de todo ese entramado bueno existían estos pasajes con unos nombres de ficción la ficción estaba ahí pero yo vivía en el pasaje aladino no había nada que inventar o sea es google map ahí existe el pasaje aladino ramayana entonces claro cómo no iba a usar ese nombre y luego muy cerca de mi casa estaba esto no tiene nada que ver con la voluntad de que fuera de construir un espacio autobiográfico sino que hubiera sido un error no usarlo porque en rigor estaba ahí y era en sí mismo una ficción inducida en ese espacio desoladoramente que desalentaba la ficción no sé cómo decirlo pero bueno muy cerca de mi villa existía esta pequeña villa que tenía solo dos pasajes el el Nestalí Reyes Vaso Alto y el Lucila Godoy Alcayaga que son los nombres reales de estos dos premios nobles cosas que en realidad es bien barroca porque si tienes dos grandes escritorios en el país ambos decidieron usar seudónimos ambos son seudónimos que son incluso medios no porque en rigor tanto Mistral como Neruda son nombres de otros escritorios también que a ellos les parecieron en su momento que sonaban bien digamos como nombres propios no de no digamos y entonces son tan importantes en Chile y hay tantas cosas tantos lugares que se llaman Neruda o Mistral que cundió la idea de ponerle los nombres reales que ya es como rizar el rizo o sea de 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 bautizar cosas como ya demasiado Neruda demasiado pongamos los nombres reales de ellos incluso contrariar la voluntad de 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 alguien que decía tener un seudónimo todo eso me parecía como que estaba tan cargado luego claro hay gente que ha leído la novela y dice bueno todo esto yo soy consciente que hasta puede parecer muy 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 barroco como mecanismo pero claro si te vas a Google Maps está están todas estas calles está a la vino y un poquito muy cerca el pasaje no está libre y es casual el el y con las meninas bueno ese era el cuadro que había en mi casa una reproducción que todavía mis padres tienen en su casa que ya está muy 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 gastada y y que y que y que claro y que yo miré toda la infancia y que toda la infancia mi papá fue a España cuando yo era muy chico no sé cinco años también y y volvió con esa reproducción que era un souvenir que estuvo en el en el en el living de la casa donde yo vivía y luego ellos se cambiaron de casa y siguió estando ahí y y toda la infancia eh estaba esa explicación del cuadro ¿no? mira fíjate ese es el pintor ¿me entiendes? o sea y que son que son también explicaciones que marcan claro ¿no? entonces capaz que en el fondo al final a mí me resultara natural escribir una novela que hubiera una autorrepresentación de la figura autoral por eso no por influencia de la literatura ni nada a veces no pasaría un cuadro claro no pero puede ser o sea yo lo creo o sea como te parecía natural porque lo viste de chico Alejandro ya estamos en la hora y no te quiero robar más tiempo pero si nos pudieras si era si es posible contar brevemente porque ya en 10 días salí aquí en España con la editorial Anagrama que es tu editorial tu nuevo libro si quisieras decirnos dos palabritas adelantarnos algo de esto ya salió ya salió ya salió yo había visto que salía el 10 de mayo si es que el 10 de mayo ya está en librería pero yo no la he visto no he visto a la criatura la portada es muy bonita yo si la he visto en el catálogo la hizo Liniers y si y bueno es un libro sobre paternidad e infancia que igual en en un sentido algo tendrá que ver con con forma de volver a casa justo por eso porque también forma de volver a casa aunque es muy distinto ¿no? y yo diría que son cuentos ensayos hay algún pedacito de poema un poco diario de paternidad pero en realidad al libro mío que más se parece es a tema libre quizás pero también es el libro más distinto porque acá sí que hay un tema que son todos textos que escribí desde que nació mi hijo que ahora tiene España y y y y entonces más bien como 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 cambia tu idea de la infancia eh a a raíz de la paternidad biológica ¿no? es un poco esa pero claro algo tiene el ensayo eh eh y también tiene cuentos cuentos ¿no? o sea tiene tiene pero bueno tienen que quieren que les diga yo estoy eh además que siempre el el último libro del que uno está enamorado puedo decir puras cosas lindas puedo decir del libro por saber también si se vinculaba como había leído la contraportada saber si se vinculaba con formas de volver a casa justamente sí y bueno y cómo va cambiando también esa esa interrogación de lo porque claro esto es si 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 hay ahí en formas de volver a casa la literatura de los hijos eh acá la literatura desde el punto de vista del del padre y y cuando cuando eres padre vuelves a ser hijo ¿no? eso sí es muy claro ¿no? empiezas a pensar muchísimo en en cómo te cuidaron incluso te vuelven a doler cosas que ya te habían dejado de doler pero eh esto está más en el espacio del del presente ¿no? o sea es un libro muy del presente y y claro el libro sobre lo masculino hoy eh y y sobre esa indefinición de lo paterno porque también es es cierto que hay muy poco hay muy poca discusión bueno una broma que hago ahí es que así como las mujeres crecieron con el mandato de la maternidad eh abrumadas por eso condicionadas por eso nosotros crecimos escuchando Billie Jean ¿no? que es una canción espantosa eh en que básicamente una madre le dice a le advierte a su hijo que no que 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 le van a envilgar a a un hijo ¿no? o sea que la paternidad es como una especie de de infamia que le atacan al al hombre ¿no? como como eh es una canción sobre la paternidad irresponsable ¿no? que bailábamos con mucha alegría entre otras cosas porque no sabíamos inglés ¿no? pero en principio el el como la constitución de una tradición sobre la paternidad eso me me interesa o sea como no hay mucho hay cosas no son muchas y porque en realidad todo estaba como enfocado a como ser hombre pero como nunca eh nunca pareció que a nadie le interesara enseñarnos a ser padres ¿no? sino más bien eh enseñarnos a ser hombres que también era algo completamente eh eh vaporoso tampoco estaba muy claro más allá de los lugares comunes de la de la hombría que 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 es algo muy muy discutible entonces por ahí va el libro pero en realidad todavía no aprendo bien a hablar de él pero eh es un libro eh claro entre el ensayo eh y el cuento y con con un con una melodía que me que me que me gusta mucho y y que tiene que ver también con pues sobre todo la crianza ¿no? o sea eh con 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 cómo ha sido eh y cómo podría ser ¿no? este 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 espacio de lo familiar eh distinto ¿no? nuevo y con todas las preguntas y las incertidumbres que que todos tenemos eh pero ya está ya existe pero yo no lo he visto todavía no me ha llegado todavía a la venta aquí al 10 de mayo así que así terminamos casi en en espacio publicitario Alejandro de verdad mil mil gracias por bueno por haber compartido aquí con nosotros eh tu tiempo eh bueno muchas ganas de de volver a leerte y bueno lo mejor para para este libro que viene gracias de verdad bueno que estén muy bien gracias a ustedes silencioso gracias Alejandro gracias a todos que estén muy bien y bueno hasta otro hasta nuestro próximo encuentro gracias hasta pronto hasta pronto